Estamos en Ximancas. Hace poco por aquí se ha avistado un cocodrilo de unos 30 metros. Cocodrilito, cocodrilo, se quiere comer al capitán. Juanito Melero. El auténtico ciclista piñonero. Carretero, carretero. Ah, bueno, carretero, pero de ciclismo piñonero. Eso es de los piñazos. Bueno, he quedado con Juan para sacar aquí la MMR Mario y la MMR Mel. ¿Verdad? 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 Bien, pero ¿dónde me vas a llevar hoy? Me vas a dar una vueltilla larga, subiendo al páramo, bajando, subiendo, bajando, todo el rato. O sea, ¿me vas a hacer series? No. No, sin series. Ah, bueno, sin series. Una tirada larga, pero con sub y baja. Bueno, yo confío en Juan. Donde me lleve, pues echaremos la mañana y veremos qué tal. Se va al caimán, se va al caimán. Se va para Tordesilla. Se va al caimán, se va al caimán. Se le ha visto por la orilla. En vaya bol y comenta. Que anda suelto un caimán. En vaya bol y comenta. Que anda suelto un caimán. Con la mierda que lleva al río. Muy poco nos va a durar. Con la mierda que lleva al río. Muy poco nos va a durar. Ruta de castillos. Me está diciendo Juanito Melero que vamos a hacer hoy. Ahí atrás dejamos el castillo de Fuenzaldaña. A ver dónde me lleva este pájaro. Se va al caimán, se va para Tordesilla. Se va al caimán, se va al caimán. Se le ha visto por la orilla. Un loco que se cansó de criar un cocodrilo. Un loco que se cansó. Hemos parado en Villanubla. Ciclismo presidiario podría decirse esto, Juan. Más o menos. A comprobar la presión de las ruedas porque ha pensado que le hacía ahí un extraño. Pero está bien, está bien. Está bien. Está aguantando el chaval. No estamos ni a la mitad. Ni a la mitad. ¿Del recorrido o de la forma física? Del recorrido. De la forma física no estamos ni al principio. Yo te veo bien. Un loco que se cansó de criar a un cocodrilo. Al piso erga lo lanzó. Como si fuera un pitillo. Al piso erga lo lanzó. Como si fuera un pitillo. Se va al caimán, se va al caimán. Se va para Tordesilla. Se va al caimán, se va al caimán. Se le ha visto por la orilla. La poli como se estresa. La poli como se estresa. A ver. Con lo que saco el teléfono de aquí que me está llamando. Juan Merdero. No consigo sacar el teléfono de la funda de esta noche. Si queda pegado hace ventosa funda con funda. Ahí está. ¿Qué dice Juanito Merdero? Ah, ahí está el bar. Venga. ¿Dónde estás? Tira para adelante, para abajo. ¿Estás en Torrelobatón? Sí. Vale, pues ahora voy. He parado aquí. ¿A dónde? ¿A arriba? Sí, donde te he visto ahí ligando con esa señora. Pues sigue ahí hacia abajo. Estoy en la plaza del ayuntamiento. ¿Has cogido mesa? Sí, sí, tengo mesa. Venga, vente. Voy para allá, que estoy haciéndome una foto para Tinder, que lo voy a petar. ¿Te pido un café? Sí, uno calentito, con leche. Vale. Venga, Juan. Me ha dejado tirado aquí el amigo. Y me he parado yo a hacerme aquí una fotito. Venga, ahí ese ciclista. Bueno, venga. Venga, cómo viva ese, ¿eh? Bueno, voy a coger estos 10 oretes que tengo aquí. No sale el móvil de la funda de esta, macho. Y vamos a tomar un café. Una primera paradinha. Se está dando bien la mañana, ¿eh? Mañana entretenida. Me está contando cosas muy interesantes, Juanito. Me está dando conversación. No se puede contar, porque... Joder, madre mía. Vaya fenómeno. Ahí está el bicho. Mira, mira, me se ha puesto, macho. Bueno, pues ahí tenemos ciclismo cafetero, se podría decir. Porque hemos estado tomando un café... Sin fumar, ¿eh? No, no, lo ha dejado ya, ¿eh? Lo ha dejado lo de fumar. ¿Cómo va ahora? Se nota el tabaco, se nota. Bueno, se nota el no tabaco. Ahí está el cocodrilo, ahí abajo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí está. Bueno. 12 del mediodía. Buah, qué miedo, macho. Alergar así el brazo con el río aquí de abajo, que se me cae la cámara. Y adiós. Adiós, vlogger. Mario, dime. Dentro vídeo para este momento, ¿vale? Acuérdate. Dentro vídeo. Cocodrilito, cocodrilón, se quiere comer al capitán. Y el cocodrilo de Peter Pan. Cocodrilito, cocodrilón, se quiere comer al capitán. Está ahí abajo. Está ahí abajo. Bueno, estamos en Simancas, que son las 12 del mediodía. Se está dando bien la ruta de hoy. Me ha gustado. Después de... ¿Cómo se llama? Terrellogatón. Nos hemos tomado ahí el Café Lí. Ruta cafetera. Sí. Bellilla, Robladillo, Belliza. Unas curvitas ahí en subidita. Buena ruta. Mucho ciclista, mucho ciclista. Eso quiere decir que es buena ruta. Sin saber ni idea. Si ves mucho ciclista, quiere decir que no están allí de casualidad. Es una ruta contrastada. Me ha llamado Juan. Estamos en Simancas. Entonces, hace poco por aquí se ha avistado un cocodrilo de unos 30 metros. Y entonces aquí no vemos nada, macho. Pero bueno, ha estado bien. Vamos a tomar aquí un pequeño avituamiento. ¿Cómo se llama esto? El chiringuito de Simancas. Que es ahí una terraza muy grande. Y luego ya hasta Valladolid. Otro poquitín. Y ya tomamos el vermú con Bea. Y ya tomamos el vermú con Bea. Un saludo para Bea, que nunca verá esto. Pero bueno. Se le ha visto por la orilla. Se va al caimán. Se va al caimán. Se va para Tordesilla. Se va al caimán. Se va al caimán. Se le ha visto por la orilla.